¿Eh? No, 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 no ¿Qué pasa con el de la gente? Si tú me hubieras que pedir Que la luz de la verdad Que la luz de su mirada No se metería en mi alma Si tuvieras que elegir De mi labor es lo que quiera Puedo tener que ser Mientras dure la existencia Si tuvieras que elegir Entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio O morir frente a su pobreza Me quedo con sus manos Calzando la piel Me quedo con su angustia A un paso de caer Me quedo con su cuerpo Las horas llegan para llegar La que me sirve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!